Puebla, Voto por México, dos mil veinticuatro. ¿Qué tal amigos de Voto por Puebla? Hoy tenemos un invitadazo, Toño López, qué gusto que estés con nosotros, justo para platicar de este arranque, ¿Cómo estás viendo las cosas tanto a nivel nacional como a nivel local? ¿Y qué estás haciendo? Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Con gusto. Querida amiga de estar aquí con ustedes, por la oportunidad de compartir con la audiencia para mantenerlos informados de este proceso electoral histórico para México, la elección más grande de su historia, y nosotros representamos un movimiento de transformación que llegamos en el dos mil dieciocho con el presidente, hoy es un hecho histórico que haya una mujer que va a ser la primera presidenta en México con el máximo poder, estoy hablando de la doctora Claudia Sheinbaum, ambientalista, doctora, investigadora, al frente de la Ciudad de México, que tiene notables logros en su administración, en reducción de delitos, en materia de seguridad, en materia de educación, con una propuesta de 100 puntos. Hoy nosotros tenemos causas, los diputados federales, buscamos el plan C, que es la mayoría calificada en el Congreso para lograr las reformas constitucionales, que los programas sociales que hoy vemos sean derechos sociales finalmente, que hoy haya becas para preescolar, para primaria, para secundaria, invertir en educación es invertir y atender las causas para futuras generaciones, generación de oportunidades para que no caigan en delincuencia, no se vayan por el camino fácil, de eso se trata las opciones educativas. Hoy en el gobierno de Sergio Salomón viene Ciudad Universitaria 2, el próximo año viene también el Politécnico Nacional, entonces nosotros hoy estamos ante la oportunidad históricamente de volver a votar y de volver a recibir confianza, los gobiernos de la transformación todavía tienen mucho por hacer en materia de salud y de seguridad, pero estamos en el camino correcto. Hace unos días el peso apareció en 1659 y esa estabilidad, de alguna u otra manera, es el riesgo que tienen ante México los mercados internacionales y es bueno, es bueno, hay estabilidad, hay paridad cambiaria, entonces nosotros nos contamos contentos, caminando el distrito, vamos por la candidatura del distrito 11 federal, en el sur de Puebla, la gente me conoce, la gente me reconoce, es una zona que conoces, fíjate que el distrito 11 empieza desde aquí, desde Mayorazgo, hasta Minerales del Sur, que por cierto ahorita vamos saliendo de aquí a Minerales del Sur, hemos estado recorriendo las colonias, las unidades habitacionales, las inspectorías, los barrios, escuchando a los ciudadanos, que se quejan de muchas cosas, principalmente de bienes y servicios públicos, la falta de agua, de iluminación, de pavimentación, de drenaje, de espacios públicos abandonados, no rehabilitados, entonces por eso nosotros les decimos que tenemos que estar en coordinación con la presidencia, con el gobierno del estado, con el próximo gobierno municipal, me conocen porque soy el diputado de la canastita poblana, por eso me ubican mucho, por las mastografías, porque me ven ahí en las redes, entonces hemos estado recorriendo, hoy estuvimos en el mercado de independencia, y nos encontramos contentos, contentos con este mensaje de esperanza, con este mensaje de transformación y argumentando las bondades de nuestro movimiento. Mencionas algo importante, las redes, los jóvenes, ¿cómo atraerlos? Es un voto importante, el que ellos tienen que dar el próximo 2 de junio, pero ¿cómo realmente hacer que se interesen por la política? Mira, nosotros definitivamente tenemos plenamente identificados que hay una población que va de los 20 a los 40 años, que significa el 43.5% de la población, imagínate, es altísimo. Muchísimo. El gran reto es que salgan a votar. Exactamente. El gran reto es que salgan a votar, y entonces la segunda población que realmente nosotros estamos atendiendo son las mujeres. Ok. Las mujeres. Estamos identificando que más del 90% de nuestra cultura son mujeres, ¿no? Son las que se interesan, las que van, las que llevan a su familia a votar. Y para los jóvenes es incitarlos a que participen, a que se documenten, a que vean las propuestas, en que vean las opciones que nosotros estamos planteando en materia de educación superior, de emprendimiento, de que económicamente va a haber un proyecto súper ambicioso, que es el tren interoceánico, este que comunica de Veracruz a Salina Cruz, para de alguna u otra manera sustituir ahora lo que está pasando en el canal de Panamá. Entonces, México ahora está en este gran reto, tiene que aprovechar el near-shoring, tiene que aprovechar que podamos tener empleos mejores pagados para los jóvenes. Y fíjate que interesante también, si hay una preocupación hoy en los jóvenes es ¿cuándo voy a poder tener mi casa? ¿No? Cierto. Entonces, estamos en este proyecto de las 500 mil viviendas que va a ejecutar próximamente el gobierno federal, de cómo la Infonavit se tiene que transformar para que también sea ejecutora de esta institución. Entonces, nosotros estamos haciendo una propuesta integral, esto es lo que estamos tratando de comunicarle y explicarle a las personas, y ellos están contentos. Ahí está hablando de los jóvenes, mencionabas un sector también importante, las mujeres. Y viene un apoyo nuevo, va a haber dos programas nuevos, sociales, y uno es el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, que son las personas que ya tuvieron a sus hijos, que ya trabajaron, que ya atendieron a los adultos mayores, a los enfermos, a los nietos, y entonces ese es el tema del apoyo a las mujeres que va muy pegado a la ley de cuidados. Mañana se cumplen 15 días de que arrancaron las campañas. ¿Qué has visto en la calle? ¿Qué es lo que más te están pidiendo? ¿Cuál es el principal problema que has detectado? Dentro de las, todas las reuniones, que ya llevamos más de 800 reuniones que hemos sostenido desde el año pasado, que yo no me he dejado de mover, la gente identifica un problema grave de seguridad en la capital. Ocho de cada diez personas se quejan de la, de la, de la seguridad en la capital, lo que te decía, bienes y servicios públicos, desde el alumbrado, pavimentación, guarniciones, banquetas, drenaje, falta de agua, se quejan mucho, y también, fíjate que también hay una situación que a veces ya no les alcanza, ¿no? Este, esta parte que ya no les alcanza para la canasta básica, de ahí salió también lo de la canastita poblana. He identificado esas necesidades, pero sobre todo la gente todavía confía en el presidente, actualmente confía en el movimiento, confía todavía en este proyecto, creo que nos están recibiendo de la mejor manera, no he tenido altercados, me he sentido seguro, he podido transitar por mercados, por unidades habitacionales, y me han recibido muy bien, en las redes estamos muy activos, tratamos de hacer entre cuatro y seis recorridos por día, y todos nos encontramos muy felices. Cuatro o seis recorridos por día. Sí. ¿Qué tal? Apenas el lunes vimos que se reunieron los candidatos, el candidato, las candidatas a la presidencia, con la iglesia, ¿no? En donde presentan ese discurso por la paz. ¿Tú cómo ves la situación del país, y cómo ves este tipo de iniciativa? Mira, la verdad está en que sí, todo mundo hemos notado que hay una, hay una violencia, hay una pérdida de valores, entonces nosotros estamos atendiendo las causas, y haciendo esta conciliación, cómo invirtiendo en educación, cómo tocando todos los sectores que representan la ciudadanía, los colectivos, definitivamente el clero, y es importante, es importante que nosotros tengamos ese ejercicio de conciliación, ese llamado a la paz, ese llamado a que los padres estén pendientes de sus hijos, ese llamado a que nos concentremos en lo positivo, porque no estamos teniendo una cultura, hoy actualmente ves el teléfono, ves las letras de las canciones, y creo que tenemos que hacer un llamado a qué tipo de contenido estamos viendo, ¿no? Y qué tipo de contenido estamos permitiendo que vean nuestros hijos, entonces yo creo que eso depende del esfuerzo de la familia, esfuerzo de todos, porque la violencia es una, es una precondición, ¿sabes? Hay mucha, hay mucha desigualdad, hay pocas oportunidades, entonces tenemos que recomponer el tejido social, creo que lo estamos haciendo, atendiendo las bases a la población más vulnerable, por eso se dice, por el bien de todos primero los pobres, es lo que tratamos de explicar, y estamos en el camino correcto, y creo que a México en estos diez años está en una gran oportunidad, y ojalá y que la pueda aprovechar, en contraste con países como Argentina, como Venezuela, como Perú, como Ecuador, vemos el caso de Haití recientemente, entonces creo que el camino correcto es eso, y que se tiene que hacer una profunda estructura al sistema judicial, al poder judicial, hoy en día reflejamos impunidad, hoy en día reflejamos que los jueces están corrompidos totalmente, y que no pueden acreditar que una persona que finalmente está demandada, no, por hacer un abuso a un menor, y que no le pueda acreditar la niña, no, el lugar, la hora, y lo deje en libertad, bueno, imagínate de lo que estamos hablando, de que ya una mujer en desesperación te tome el periférico durante cuatro horas, entonces creo que tenemos que hacer reformas estructurales al poder judicial, y definitivamente yo creo que en un futuro tenemos que hacer una reforma fiscal integral. Y esto es todo parte de un proceso, ¿no? Que poco a poco. Esto es un proceso, recordemos que somos un gobierno que se nos atravesó una pandemia. Claro. Y que decían que se nos iba a ir fatal, y nos fue mejor que Estados Unidos, nos fue mejor que Francia, nos fue mejor que Italia, nos fue mejor que, entonces, si te pones a pensar, creo que México está haciendo las cosas bien, falta mucho por hacer, sí, hay que reconocerlo, pero estamos en el camino correcto, por eso invitamos a la ciudadanía. Justo. A creer en nosotros, a que este dos de junio. Salgan. Salgan. Salgan para empezar una alta participación, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo una participación que podría ser del sesenta por ciento, entonces, que salgan a votar, que vean quién es la doctora Claudia Shemón, que vean quién es Alejandro Armenta, que vean quién es Pepe Chedraui, y que vean quiénes son sus candidatos a diputados locales y federales, sus senadores, etcétera. Para que conozcan un poco más el auditorio de ti, ¿qué dejaste del Congreso del Estado? Bueno, pues en el Congreso del Estado yo estaba como presidente de la Comisión de Bienestar, era coordinador de la bancada del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hice iniciativas en materia de desarrollo social y de bienestar, de educación y de salud para prevención del cáncer de mama, dejamos ahí, hice la ley de la primera empresa, dejamos ahí la iniciativa pendiente de endurecer las penas a abusadores de menores para triplicar la pena, ¿no? En esa incidencia en el Código Penal, votamos todas las iniciativas para erradicar la violencia en contra de las mujeres, para tipificar el delito, la ley Monzón, la ley ácida, la violencia vicaria, este, elegimos un gobernador, y creo que conciliamos rápido, lo hicimos bien, y que hoy en día ya la legislación tiene que ser de la ciudadanía hacia los legisladores, ya no hay una sobre legislación de cambiar el artículo o algo así, no, nosotros tenemos que dar iniciativas de peso que vengan de la ciudadanía, con los sectores, con los grupos, con los colectivos, creo que esa es la manera de legislar correctamente, eso es lo que yo he aprendido en este proceso, y a conciliar y que siempre el bien común tiene que estar arriba de cualquier interés personal, fuimos una bancada productiva, me gustó mucho representarla, estar ahí en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y creo que me llevo un buen recuerdo del Congreso de Puebla, no espero regresar, y este, y nada, pues en mi carrera, ahora se me da esta oportunidad de llegar al Congreso Federal, para seguir aportando hoy a mi país, para representar a mi Estado correctamente en el Congreso de la Unión, y que la gente de mi distrito se siga sintiendo orgullosa de mí. Total, ¿Algo más? ¿Qué quieras agregar? No, nada, nada, pues, me ha gusto verte. Igualmente. Igualmente, gracias, como siempre, por la oportunidad, porque gracias a ustedes nosotros podemos llegar con esta propuesta, y que los ciudadanos puedan saber un poco más de nosotros, hacia dónde vamos, y por qué pedimos su confianza. Toño, seguimos muy al pendiente, por supuesto, gracias. Gracias a ti. Por estar con nosotros, justo por eso, por compartir, y este espacio se trata de eso, que la gente los escuche, que la gente los conozca, y obviamente reflexione, ¿No? Y salga el próximo dos de junio. Gracias. Sí, su participación, la esperamos, y muchas gracias. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Vamos a una muy breve pausa, no se despeden, continuamos con más.